Tú naciste aquí, te criaste aquí. Este domo es el único mundo que conoces. El único lugar que realmente amaba. Justo aquí. Papá, no entiendo de qué hablas. Ya lo verás. Ve hacia allá. Al cráter. Lo que sea que esté afuera, tu papá quería que lo vieras. Nunca hemos estado afuera. ¿Y qué decidieron? Nos vamos esta noche. Escuché que es muy rara. ¿Por? Porque es de la Tierra. ¿Y? Son extraños. Tú eres extraño. ¿Todos a favor? ¿Robemos un explorador? El confinamiento dará inicio en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno. ¿Sabes qué es lo mejor de las excursiones? Que dejas todo en el pasado. Empatado. Al final de la novena. Dos outs. Casa llena. Se prepara. El cielo. ¿Es cierto que es azul? Sí. Guau. Y lo más importante que debes recordar. Te dije que esta era una mala idea. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que no es solo adónde vas. ¡Qué odio de meteoritos! ¡Adison! ¡Corre! Es como llegas ahí. Las personas con las que llegas ahí. Caleb, ¿qué hay en el cráter? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Ustedes van primero. No eres el mismo al llegar que cuando partiste. Fueron los mejores dos días de mi vida. No eres el mismo al llegar. 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 ¡Suscríbete!